Música La bella paloma, la cala con mucho a la bella paloma Dale pa' la casa la pucho Dale pa' la casa la pucho Dale pa' la casa la pucho Venga bateria Venga bateria Venga bateria Venga bateria Venga bateria Venga bateria Dale pa' la casa la pucho 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 ¡Gracias! ¡Gracias!